Se quedará Estefanía, Estefanía que ha ganado el teléfono, Martín dijo yo nunca gané el teléfono. Es lo que me falta, dijo. Bueno. Todo puede pasar, le voy a preguntar antes que venga nuestro escribano, cuál es el pálpito de cada uno. ¿Quién se queda y con qué porcentaje? Pálpito. Tengo un pálpito, trato de no pensar. Muchas gracias. Para mí, uno de los dos se queda. ¡Hora de reír! Todos los domingos por Canal 9, ¡hora de reír! Era ese el casting que tenían que ir, muchachos. Bueno, que entre el retroscribano Paco Mazzarini. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco. Qué elegancia. ¿Tenemos acá la decisión? Acá tenemos la decisión final. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Muchas gracias, Paco. ¿Quién se queda? Sacó más del 40% de los votos. Sí, sí, lo vi. Quién se queda sacó más del 50% de los votos. Sí, sí. Pero hasta ahí no sería, como bien dijo Paco, una gran diferencia. ¿Quién se queda sacó más del 60% de los votos? Hoy alguien se va de combate. ¿Será Martín o será Estefanía? A una semana de la gran semifinal, digamos. Los participantes entran al combate para llegar a la final, para el premio. Estamos a una semana de la semifinal, quedarse afuera. Ahora, no sé si no es lo peor que podría pasar. ¿Quién se queda sacó más del 70% de los votos? Y sigue el combate, por lo menos una semana más. A ver. Y se mete a un pasito de la semifinal, y bueno Estefanía, finalmente después de tantas nominaciones, llegó tu hora. Llegó el día, me voy feliz, feliz de la vida por haber estado acá, ya estar en combate para mí es ganar. Estoy muy agradecida a Marcos Borbán y a toda la producción por la oportunidad de haber confiado en mí. Me llevo una pila de aprendizaje que me queda para toda la vida, y un montón de amigos nuevos que espero que también sean para siempre. Combate es una gran familia y está lleno de gente hermosa, muy talentosa, así que estoy recontenta. ¿Cómo sigue tu vida? Muchas veces hablamos un poco en broma, un poco en serio, de tu novio que es jugador de fútbol, que tiene posibilidad de jugar fuera del país. ¿Empiezan a abrirse otras puertas? ¿Empieza a no ser tan loco esto de mudarse? ¿Pensaste algo de eso? No, no me mudo, me quedo acá, en Argentina. Voy a seguir estudiando y aprendiendo. Voy a seguir con mis clases de teatro, voy a seguir entrenando, porque me encantó el estilo de vida que tengo acá, y todo lo que aprendí no quiero perderlo, así que a seguir adelante. Y quiero agradecerle a toda la gente que siempre me apoyó y estuvo al lado mío. Y bueno, espero que sea un hasta pronto, y nos vemos en algún momento. Gracias a todos. Espero que sea un hasta pronto. ¿Te dan ganas de revancha? ¿Quisieras jugar de nuevo este juego que se llama Combate? Por supuesto, siempre las ganas de la revancha están de superarse más y de crecer. De todos los compañeros que has tenido, ¿hay alguno que crees que su amistad puede trascender el programa? ¿Con quién crees? Decir, bueno, mirá, por ahí, de acá un año, me imagino todavía llamándome o hablándome con alguien. Yo creo que se hizo un grupo muy unido, en general todos. Tenemos un grupo de WhatsApp, verdes y rojos, donde nos juntamos los fines de semana, siempre los viernes o los sábados, nos juntamos y jugamos al pool, íbamos a la casa de los Mechis y cenamos. Y es un grupo re lindo, nos re divertimos y no creo que se pierda eso. Bueno, así será entonces. Con este aplauso se despide Estefanía Berardi. Muchas gracias, Estefanía. Mucha suerte. Continúa Combate, te lo dijiste.